Hola amigos bienvenidos a un nuevo video en este video les vamos a mostrar un poco de la nueva mercancía que nos ha llegado en estos últimos días amigos miren chequen me llegaron estas cadenas torsales de 10 kilates es oro semi sólido no están tan pesadas pero se ven muy bien ya que están puestas amigos miren chequen estas cadenas están muy populares hoy en día por la razón que son más baratas que las cadenas que son sólidas amigos estas cadenas son semi sólidas son livianas pero tienen un gruesor masivo amigos si ustedes quieren comprar una cadena que esté bien gruesa pero no quieren gastar tanto dinero esta es una muy buena opción amigos amigos también les quería recordar amigos que tenemos todavía boletos disponibles para esta rifa amigos para la rifa del centenario es un centenario de 1947 de 22 kilates una moneda original si ustedes les interesa participar en esta rifa comuníquense con nosotros a la dirección de instagram que aparece en la pantalla y con mucho gusto les damos más detalles amigos si ustedes no están cerca de la tienda amigos pueden hacer sus pagos por cel y la persona ganadora se lo vamos a enviar por correo hasta la puerta de su casa completamente gratis si ustedes están cerca de la tienda pues pueden venir aquí en persona a hacer sus pagos en persona o pueden también igual hacerlo por cel ahorita les vamos a poner aquí en la pantalla la información miren aquí está el número de teléfono para que manden sus pagos por cel después de que manden su pago comuníquense con nosotros a la dirección de instagram que aparece en la pantalla y les damos un número chequen amigos también les quería comentar amigos que poco a poco vamos mejorando aquí nuestro inventario y también vamos mejorando el equipo que tenemos aquí en la tienda miren ahora ya podemos hacer grabados con láser aquí en la tienda nos compramos un rayo láser amigos para poder hacer grabados con láser aquí en la tienda si ustedes tienen alguna esclava o tienen algún anillo o tienen alguna medalla que ustedes quieran grabar y en anteriores ocasiones no han podido grabar aquí con nosotros pueden traer su medalla o pueden venir a la tienda y comprar una medalla o una esclava o cualquier prenda y nosotros se la podemos grabar aquí mismo en la tienda con láser el rayo láser es la mejor opción para los grabados porque quedan súper bonitos quedan derechitos y se leen bien y no se borran amigos así que si ustedes quieren podemos ayudarlos comuníquense con nosotros a la dirección de instagram que aparece en la pantalla y con mucho gusto les podemos dar más detalles de cuánto es el costo de este servicio y amigos recuerden que si ustedes compran su esclava aquí con nosotros nosotros no les vamos a cobrar absolutamente nada para grabarla amigos ok si ustedes traen su esclava o traen su prenda aquí con nosotros pues obviamente si les vamos a cobrar pero lo vamos a hacer al instante amigos ok la mayoría de prendas las podemos grabar en 20 minutos en 20 minutos o menos amigos ok aquí están las muestras para que ustedes vean cómo queda el diseño ok si les interesa ya saben aquí estamos para servirles chequen amigos también les quería recordar que tenemos esta otra rifa disponible la rifa de las cadenas amigos si ustedes les interesa esta otra rifa también amigos igual ya saben pueden comprar su boleto esta rifa cuesta 25 dólares el boleto esta es la más cercana a llenarse ya casi se llena quedan pocos boletos me quedan como 15 o 10 boletos para esta rifa si ustedes les interesa comuníquense con nosotros a la dirección de instagram que aparece en la pantalla y con mucho gusto les podemos dar su número pueden mandar igual su pago por cel y les mandamos su número o pueden venir aquí a la tienda pueden pagar en efectivo y también igual les damos número amigos ok todas son cadenas de oro igual que la otra rifa del centenario si ustedes ganan y no están cerca de la tienda se los vamos a enviar por correo completamente gratis amigos así que anímense participen amigos ok para ustedes para los seguidores son estas rifas ok gracias amigos chequen amigos también me llegaron estas cadenas cubanas sólidas masivas están muy bonitas tengo de todos los tamaños desde 16 hasta 32 pulgadas de largo me acaban de llegar esta semana si ustedes les interesan comuníquense con nosotros antes de que se acaben también me llegaron estas cadenas miren de oro italiano son cadenas semi sólidas no son tan pesadas todas estas que están en pantalla son de 22 pulgadas de largo aquí les dejo en la pantalla algunas muestras como esta figaro miren está muy bonita este figaro es el que más se vende está muy bonita es semi sólida no está muy pesada aquí tenemos otra cadena miren también es semi sólida es el diseño paperclip el que todo el mundo está buscando ahorita es el diseño más vendido está muy bonita miren chequen oro italiano también tenemos las torsales semi sólidas miren esta es de 14 kilates de 22 pulgadas de largo está muy bonita no está tan pesada no está tan cara si quieren saber los precios exactos comuníquense con nosotros a la dirección de instagram que aparece en la pantalla y con mucho gusto les damos más detalles amigos amigos esta es la última rifa que tenemos disponible miren es la rifa de las cadenas con las medallas esta rifa les cuesta 20 dólares funciona exactamente igual que las otras dos rifas mandan su pago les damos un número si ustedes ganan y no están cerca de la tienda se los enviamos por correo completamente gratis amigos ok así que si ustedes quieren participar comuníquense con nosotros a la dirección de instagram que aparece en la pantalla y con mucho gusto mucho gusto les damos más detalles amigos ok amigos recuerden que estas rifas es una forma de comunicarnos con ustedes de agradecerles a ustedes a los clientes a los seguidores a los que no están cerca de aquí de la tienda que quieren interactuar con nosotros estas rifas son para ustedes amigos así que participen por favor no se les olvide estamos aquí para ayudarlos gracias amigos chequen amigos también me llegaron estas cadenas esta si es una cadena sólida tiene el san judas también igual sólida de tres colores es uno de los diseños que más se nos vende del san judas de este san judas tengo de todos los tamaños así que si ustedes quieren uno comuníquense con nosotros tenemos de todos los tamaños de 10 y de 14 kilates amigos ok está muy bonito está muy elegante y no está tan caro amigos no es tan pesado amigos también me llegaron estos anillos miren son como para ponerles ahí arriba la inicial o para grabarlos también los podemos grabar si ustedes quieren uno de esos comuníquense con nosotros también me llegaron los anillos nuggets miren estos si son sólidos de 14 kilates si quieren uno de estos también igual ya los tenemos para toda esa gente que me estaba preguntando por ellos y también igual amigos me llegaron los diseños cubanos en anillo miren y los diseños monaco en anillo así que ya los tenemos disponibles en la tienda amigos si ustedes estaban esperando por uno de estos anillos ya los tenemos amigos amigos el verano es la temporada de los bautizos de las primeras comuniones de las quinceañeras de las confirmaciones si ustedes van a ser padrinos aquí tenemos la mejor selección de cadenas de bautizo de cadenas de primera comunión de cadenas de confirmación de cadenas de quinceañeras amigos comuníquense con nosotros y les podemos mandar fotos les podemos mandar precios y les vamos a hacer un súper descuento tenemos todas las cadenas de bautizos confirmaciones primeras comuniones y quinceañeras en especial amigos ok todas estas cadenas que están viendo aquí en la pantalla la mayoría de estas cadenas cuestan menos de 200 dólares ok así que si ustedes están buscando algo así comuníquense con nosotros y les damos más detalles con mucho gusto todas son cadenas de oro 14 kilates garantizado y las medallas también son de 14 kilates garantizado amigos y por último amigos miren cheque nos llegaron estas esclavas para mujer son muy bonitas tenemos de muchos diseños son diseños coreanos de 14 kilates de tres colores amigos y también me llegaron las los diseños de paperclip como estos que están en pantalla tenemos de muchos diseños amigos si ustedes estaban esperando estos diseños comuníquense con nosotros a la dirección de instagram que aparece en la pantalla y con mucho gusto les damos más detalles también amigos me llegaron los diseños monaco los diseños rolex y los diseños miami cuben como estos que están aquí en la pantalla amigos nos estamos acercando a la al final del vídeo muchas gracias por quedarse con nosotros hasta final un gran saludo a todas las personas que nos han hecho órdenes en línea últimamente se los agradecemos mucho gracias por su confianza chau